Bueno, en primer término, Jorge, agradecerle la invitación. Me es muy grato estar comunicado con Medellín y con Antioquia. Ustedes saben que yo ahí tengo afectos grandes de todos los tipos y tengo afectos políticos bien grandes porque la votación que yo saco en Medellín y Antioquia es supremamente alta, cosa que les agradezco. Eso también me obliga a estar pendiente de las cosas que pasan en ese departamento y contribuir en la medida de mis posibilidades a que las cosas salgan bien allí, que las cosas en la capital de la montaña salgan de la mejor manera. Es lo primero que quería señalar. Lo segundo es esto. Es cierto que UNE, digamos, no está operando con todas sus posibilidades y con toda su plenitud. Es un hecho cierto. Hay distintas historias que no es del caso de hallar hoy aquí, pero esa empresa podría estar funcionando bastante mejor de cómo está funcionando. Bastante mejor. Y ahí hay que hacer cosas que nos hacen prevención. Pero la discusión es entonces, bueno, qué quiere decir tomar decisiones para que las cosas se hagan mejor. Ese es el debate. Ese es el debate. Pero antes de entrar a opinar sobre ese sobre ese debate, qué es lo que se debe hacer si acabar de privatizar la empresa o por el contrario, pues mantener una propiedad pública importante allí que le defina que le defina su suerte de agregar esto. El negocio de las telecomunicaciones en el mundo es un excelente negocio. O sea, eso no es hueso, Jorge. Ustedes lo sabían. Eso es lomo. Y es un sector de una potencialidad inmensa hacia el futuro, cada vez más grande, con los avances de la electrónica, de la informática, con todo. O sea, ese es un negocio que nadie puede considerar hueso, un encarte, un mal negocio, porque hay veces que los negocios son un encarte que lo mejor es salir de ellos. Si no está operando, repito, con toda la excelencia que podría funcionar, no es porque sea imposible, porque sea estructuralmente imposible, sino porque ha sido mal orientada de muchísimas maneras. No tengo tiempo para entrar allí, pero enfatizo en este asunto de que su potencialidad es inmenso, porque un poco el argumento que quieren, que quiere tomar, que está utilizando la alcaldía para promover lo que está promoviendo con lo que yo estoy en desacuerdo es que la empresa no funciona bien. Bueno, en eso nos podemos poner de acuerdo, pero la discusión es dónde empieza entonces la solución. O sea, qué hacemos con ese lomo que no se ha venido tramitando bien? Qué hacemos con ese lomo? Lo vamos a le vamos a montar, a montar el cuento de que es que no es lomo, sino es hueso. Y entonces busquemos quién nos hace el favor o quién le hace el favor a EPM y a los antioqueños de desenguezarse. Ese no. Ese no puede ser el análisis. Eso no resiste análisis. Esa es una empresa que está en condiciones de funcionar de manera excelente si se toman las determinaciones que hay que tomar, que sean distintas. La de buscar algún magnate nacional o extranjero que se quede con el lomo. Este es un problema del enfoque de esta de esta de esta discusión. Pero además hay otro argumento que es importante, es que la propia existencia de EPM es la prueba de que las cosas públicas pueden funcionar bien. Eso es un ese es un hecho. No nos vamos a dejar meter la mentira que andan promoviendo los neoliberales, que ante los hechos de Hidroituango, si las fallas graves que se dieron en este proyecto. Entonces ese es el argumento para buscarse pues un privado que se quede con todo el negocio de EPM y de paso también con todo este negocio del que estamos hablando. Entonces aquí hay un debate que es estructural, es al revés. Si alguien tiene potencia de todos los tipos, a pesar de la crisis de Hidroituango, tiene potencia con qué poner a funcionar aún y cómo debe ser EPM. O sea, es que la propuesta del señor alcalde es absolutamente contraindicada, es absurda en un análisis como el que estoy haciendo. No tiene pies ni cabeza. Más allá de un dogmatismo que me van a excusar la palabra que es cada vez más estúpido, más idiota de decir que es que las cosas públicas no pueden funcionar bien. Eso es falso. El mundo de la economía de mercado, de los países más desarrollados en la economía de mercado, tienen centenares de ejemplos de instituciones públicas que funcionan súper bien. Miren esto por el mundo. No tengo tiempo por razones de tiempo precisamente para dar los detalles, pero entonces no nos vengan con este cuento. Entonces esa propuesta es una pésima propuesta para el interés público, una pésima propuesta para EPM, para las gentes de Medellín, para Antioquia. Digamos eso con claridad. Bájese el alcalde de la nube de ver a qué míster le monta un negocio. Ese no es su función. Alcalde, ese no es su trabajo. Su trabajo no es buscar a quien le organiza un buen negocio. No, su trabajo es defender el interés público y defender el interés público es actuar de una manera diferente como viene actuando. Y a los comisionistas que haya, que siempre hay comisionistas en estos negocios. Ustedes saben, Jorge, que yo soy franco. A los comisionistas que haya les sugiero que busquen comisiones en otros negocios que no le hagan daño a la ciudad, que no le hagan daño al progreso del país. No es, no es sostenible. Si en algún sitio no se puede alegar lo que quieren hacer, es allí que tienen a EPM. Y repito, el hecho que haya habido errores no quiere decir que se pueda descalificar toda esta argumentación que yo estoy haciendo. Entonces yo les deseo la mayor, el mayor, el mayor de los éxitos y que se haga la movilización democrática que haya que hacer en beneficio de que esta decisión disparatada no siga adelante, no siga adelante. Muchas gracias, representante de la Cámara, Jorge Gómez y a todos quienes nos acompañan.